Como sabemos, el domingo 5 de febrero, en el programa Punto de Partida, Florence asegura haber sido detenida el 8 de diciembre, y García Luna declara que la transmisión televisiva del día 9 fue producto de una recreación a solicitud de los medios. En la conmoción generada por estas revelaciones, Sol Mosegal, el comerciante judío secuestrado en 2003, es conducido por Fernández Medrano a la casa de la avenida Xochimilco 54, un mes después de que el inmueble haya sido cateado por la policía y dos años después de haber sido liberado. El empresario encuentra allí varios objetos de su propiedad, entre ellos un CD de un cantante israelí en cuyo interior se halla el disco de otro músico, prueba inconfundible de que le pertenece. El insólito hallazgo le permite relacionar la casa de Xochimilco 54 con el lugar donde estuvo retenido en 2003. De nueva cuenta tendríamos que suponer que, en vez de una peligrosa banda de secuestradores, los zodíacos son criminales amateurs, capaces de almacenar toda clase de pruebas en su contra por dos años. Para colmo, en su declaración anterior, Xolmo había asegurado que su encierro había sido en las chinitas, y no en otra parte, es claro que no sabe dónde estuvo retenido. En su espacio de Primero Noticias, el lunes 6, a Carlos Loret no le queda más remedio que referirse a lo ocurrido en punto de partida. Repite algunos fragmentos del programa de Denise Merker y luego toma la palabra. No me gusta ni es mi estilo hablar en primera persona, pero hoy lo quiero hacer para decirles que yo no comparto este tipo de... hace una señal de comillas. Periodismo. No lo compartimos en noticieros Televisa, y no aceptamos que una autoridad recree la realidad y con ello ponga en riesgo la impartición de justicia. Con la misma timidez, Javier Alatorre, conductor de noticiero nocturno de Tebasteca, se limita a leer una declaración al aire. El día de los hechos no estaba en los medios de comunicación, solo que el operativo se repitió un día después con la actuación de los agentes para que pudiera ser grabada y transmitida a través de la televisión y reproducida en la radio y la prensa escrita. Así dice La Torre, un día después, confirmando que la detención ocurrió, como asegura Florenz e Israel, el 8 de diciembre. Las primeras planas de varios diarios nacionales proclaman el día siguiente la mentira de García Luna, dándole carta de naturalización. Admite la AFI que recreó captura de secuestradores a petición de televisoras. Resume la jornada. Frente a la presión de los medios, la PGR se ve obligada a abordar el tema durante una conferencia de prensa celebrada el 10 de febrero en sus instalaciones de Reforma 211, en el centro de la ciudad. Comparecen ante los medios el procurador Cabeza de Vaca, el subprocurador Santiago Vasconcelos y García Luna. Tras una larga serie de preguntas sobre diversos temas que van de la irrupción de los cárteles colombianos en México al estado de numerosos casos criminales, por fin un periodista se refiere a la detención de Florenz e Israel. ¿Cómo afectan los montajes de la AFI las investigaciones? Cabeza de Vaca es el primero en intervenir. No hay ningún montaje que haya realizado la AFI. Otro periodista que no evita disculparse por la pregunta que va a formular menciona la posibilidad de que Florenz haya sido detenida el 8 de diciembre. Ahora es el subprocurador Santiago Vasconcelos quien refuta la acusación. Es una argucia defensiva. Remarca e insiste que hay un señalamiento directo contra la ciudadanía francesa por parte de las víctimas. La prioridad número uno son las víctimas. Coincide García Luna. Las víctimas son los secuestrados, no los secuestradores. Gustavo Castillo de la jornada afirma que no intenta negar los secuestros, pero le preocupa que al retenerse a las víctimas por más tiempo del señalado por la ley, Francia pueda exigir la liberación de Florenz. Santiago Vasconcelos responde con una cita de Sor Juana Inés de la Cruz. Hombres necios que acusáis a la mujer. Con la intención de echarle toda la culpa del montaje a la prensa. García Luna lo asecunda y le recuerda a Castillo que el subprocurador ya ha explicado a detalle la parte de tiempos en la averiguación previa. Otra mentira. Nadie ha explicado nada. ¿A qué hora fue detenida la señora francesa y a petición de quiénes? Se levanta otra periodista, cansada de las evasivas. Te pedimos esa precisión, la hora, la fecha y quiénes te pidieron que accedieras. Usted no es de imagen. Les peta García Luna, como si este fuera un argumento para descalificarla. No, soy de radio, admite la reportera. A ver, si me permiten, rápido nada más. Se irritabas con celos. Es muy difícil ahorita que el ingeniero o que su servidor les podamos dar detalle porque recuerden que tenemos la averiguación previa en curso. Acora fueron arraigadas, la reportera de radio no se arregla, pero el subprocurador es incapaz de ofrecer una fecha y una hora precisas. Tengamos una reunión para explicar y empatar en los medios de comunicación cómo sucedió esto. Exclama casi ofendido. Vamos a terminar y ahí vamos a ver hojita por hojita la averiguación para demostrar esto. Pero, además, si la inquietud es si incide o no incide, jurídicamente no incide. Sulfurado. Vasconcelos repite, no tiene ninguna importancia, ninguna de ese tamaño. Lo importante es que se capturó a los plagarios, afirma ese mismo día el vocero del presidente Fox. Más jocoso, a la mañana siguiente, el Universal encabeza su artículo de primera plana con él, con este titular. Sonría, señor secuestrador. Unas horas después de la conferencia de prensa de la PGR, la acusación contra Florence recibe un raro impulso cuando Leonardo Cortés, un vendedor ambulante en cuyo puesto solía realizar sus compras, Cristina, se presenta en la siedo. Este declara haber visto a Florence siguiendo a su cliente y haberla reconocido tras mirar sus imágenes en la televisión. Si la policía intenta contrarrestar con ello el ridículo público, la maniobra no podría lucir más burda. El impulsivo ambulante declara que vio a Florence siguiendo a su clienta y que en vez de pedir que le pesaran los aguacates los tomaba intempestivamente, una escena que incluso en una película hollywoodense resultaría inverosímil. El día de San Valentín, Cristina y Cristian vuelven a ampliar sus declaraciones. En esta ocasión en verdad se han mudado a California y acompañados por Raúl, declaran por videoconferencia desde el consulado de México en San Diego, flanqueados por una bandera que ahora sí es auténtica. En una nueva amnesis, ella vuelve a cambiar su testimonio. Si al principio dijo que no podía reconocer a ninguno de los secuestradores, ahora no tiene dudas de la culpabilidad de Israel y Florence. Por otro lado, acusa a Edgar Rueda, a quien identifica como el miembro de la banda que se hacía llamar Ángel. Y por último, corrobora el testimonio del comerciante que acudió a la curaduría a denunciar a Florence. Cristian, por su lado, insiste en señalar a Florence como la mujer que le dijo, aprieta el brazo, con una R francesa, cuando los secuestradores iban a sacarle sangre. Sin embargo, también parece más interesado en señalar la culpabilidad de su primo Edgar. Cuando estábamos en la segunda casa de seguridad, mi mamá pidió unas aspirinas, y el sujeto al que identifique como el que tenía la voz muy parecida a la de mi primo Edgar, le dijo a otro sujeto que le trajera unas aspirinas para su tía. Al percatarse de que lo habíamos escuchado, dijo, chin. Si en su anterior declaración Cristian sostuvo que había reconocido a siete secuestradores, que en realidad eran ocho, en esta aparece uno más. Había otro sujeto, al cual le pusimos el ranchero, ya que este sujeto fingía la voz como de ranchero, y le decía a mi mamá que no le dijera a nadie que le hablaba muy tierno, ya que si le decía, se podía agarrar a balazos con el jefe. Para terminar, Cristian relaciona a Edgar con Israel. Al día siguiente de que fui liberado, y estando en la casa de mi primo Edgar Rueda Parra, y al estar yo en el baño, escuché que Edgar le dijo a su papá que Israel tenía un deshuesadero en Ixtapalapa. También recuerdo que antes de que me secuestraran, y cuando acudí, acudía a la casa de mis primos, que es la misma casa en la que vive Edgar, él me preguntaba qué hora salía de la escuela, y dónde estaba la escuela de música a la que acababa de entrar. Para no variar, ni el ranchero ni Edgar Rueda serán localizados por la policía, o llamados a declarar por el ministerio público. No es sino hasta el 22 de febrero, cuando Israel al fin tiene la oportunidad de contar su propia versión de los hechos a una autoridad ministerial, cuando es llamado a declarar en la investigación interna de la PGR. Israel narra detalladamente las torturas a que fue sometido por los agentes de la AFI. También cuenta cómo lo obligaron a escribir o firmar distintos documentos. Me hicieron hacer varias anotaciones en diferentes hojas, unas con nombres y números telefónicos, y en ellas hacer anotaciones como empleado, tío, hijo, sobrino, vecino, otras blancas para hacer numeraciones. Una hoja especial que me llamó la atención por tener rayas y cuadros para poner nombres de los signos zodiacales con una diagonal. Me mostraron fotografías de vehículos e incluso de uno de que yo ya no tengo. Me decían que Florence ya estaba como yo y que ya la habían violado. Y señala por primera vez de forma directa los nombres de los responsables tanto de torturarlo como de orquestar el montaje, el comandante Israel Zaragoza y Luis Cárdenas Palomino. Florence también comparece ese 22 de febrero para reiterar su declaración previa ante el ministerio público que realiza la investigación interna de la PGR. En lo esencial, su relato no hace diferencia del anterior, aunque en algunos puntos procura ser más explícita, como cuando detallé el primer interrogatorio a que fue sometida. El 9 de diciembre, por parte de uno de los agentes de la AFI, me dijo que era de la PGR. Me explicó que era agente federal de investigaciones y que la PGR era lo más alto de la autoridad. Me dijo que sabía que yo no tenía nada que ver y a Israel lo tenían checado. Me mostró unas fotos de papel, al parecer de color, preguntándome si ese era Israel. Le contesté afirmativamente. Me preguntó si usaba barba como la que tenía ahora. Le respondí que no sabía. Me preguntó a qué se dedicaba Israel. Le respondí lo mismo que antes. Me preguntó si tenía casa en Ixtapalapa y también me preguntaron y yo contesté que su hermana tenía casa en Xochimilco. En esos momentos me dijo que Israel se dedica al secuestro y que tiene a una mamá y una niña escondidas y que Israel no les decía. Continuó Florence. Yo les dije que ese no era Israel. También me explicó que, como le iban a cortar un dedo, tenían que arrestarlo. Que habían checado que una farmacia de Topil Lejo le llamó a la PGR para decirles que alguien había comprado una jeringa y una anestesia. Me contó que por esa razón ya no había tiempo y que ella estaba en comunicación con los que tenían a Israel. Pero no ubicaban el lugar y por eso me preguntaba si yo sabía el paradero. Me hacía preguntas con muchos detalles de las casas de la mamá de Israel en Ixtapalapa y de la ismana de Israel en Xochimilco. Este debió ser el momento en que los agentes de la AFI escucharon por primera vez de la casa de Alejandro Mejía en Xochimilco, la cual, como hemos visto, luego será azorosamente identificada por Ezequiel. Al tratarse de una investigación interna de la PGR, las declaraciones de Israel y Florence no son tomadas en cuenta y dejadas al margen del expediente. No tendrán incidencia alguna en sus procesos. El 2 de marzo Ezequiel vuelve al asiedo. ¿Sabe que es la pieza central de la acusación contra Florence e Israel y se empeña en mostrar asertivo y convincente? De entrada, repite el episodio del baby shower de su esposa en donde vio a Jaime y al norteño. Ante los rumores que lo acusan de haber planeado su propio secuestro junto con su madre, se apresura a culpar a su familia política. Quiero decir que sospecho que en mi secuestro participó, participaron mi cuñado, de nombre Arturo Castillo, quien es medio hermano de mi esposa Karen y sospecho de mi suegra Leticia Gómez. Ezequiel abunda, sospecho de la participación en mi secuestro de mi cuñado Arturo García, porque tuve problemas con él derivados de problemas con mi esposa. Me amenazó diciéndome textualmente, te vas a arrepentir. Yo sé que Arturo se junta con personas de aspecto de delincuentes. Traen carros de modelo reciente y ninguno de ellos trabaja como para darse esos gastos. Sé que Arturo se dedica al robo. El joven afirma que todos los datos que los secuestradores tenían de él coincidían con informaciones que les proporcionó a su suegra. Añade que su padre contrató un seguro de vida para él en dólares y que quizás este fue el motivo por el cual su familia política planeó su secuestro. Si la historia de Ezequiel suena complicada, un padre acusado de secuestro y las sospechas de que él y su madre quisieron aprovecharse de éste, ahora el drama de familia cobra tintes chexperianos. Nadie confía en nadie y, mientras tanto, las autoridades se desentienden de todas estas revelaciones. El secuestro de Ezequiel constituye uno de los mayores misterios del caso Vallarta-Casés. Un jato de contradicciones y rivalidades. Un melodrama en el seno de una familia plagada de zonas oscuras, sin cores y miedos. ¿A quién creerle cuando la policía jamás se preocupa por investigar ni una sola de estas acusaciones? Me atrevo a proponer aquí una hipótesis que advierto, no deja de ser una ficción. Una ficción cuyo único mérito es su lógica narrativa. Elizalde Menchaca es un hombre rico. Ha abandonado a su esposa y ahora tiene otra familia. Resentida, Raquel y su hijo menor imaginan una maniobra para arrancarle el dinero que no quiere compartir con ellos. Un falso secuestro. Al parecer, solo ellos participan en la maniobra. Si bien es posible que Enrique Jr. y el hermano de Raquel estuviesen al tanto, durante los primeros días, el plan funciona a la perfección. Elizalde Menchaca y su hijo mayor denuncian el crimen ante la Procuraduría del Estado de México y negocian con el secuestrador. Todo cambia, sin embargo, cuando Elizalde Menchaca descubre, impulsado por una llamada anónima, que está siendo víctima de una estafa perpetrada por su ex esposa y su hijo menor. Elizalde Menchaca no es alguien que se deje burlar y al reparar en la trampa, decide que su hijo pague por sus actos. Cuando Raquel se da cuenta de que su ex marido los ha descubierto, huye a Coahuila. Es el momento en que cesan las llamadas de los secuestradores. Quizás todo hubiese terminado aquí, pero la intervención de Karen, la esposa de Ezequiel, quien se empeña en denunciar el secuestro ante las autoridades federales, provoca que Elizalde Menchaca se vea obligada a denunciar el secuestro ante el asiedo. Solo entonces Ezequiel es detenido y tal vez torturado por la policía y se convierte en una auténtica víctima. El hijo desobediente recibe un castigo ejemplar. Mientras tanto, Elizalde Menchaca y su nueva familia se marchan a Estados Unidos. Escarmentado Ezequiel se convierte en el mayor activo posible para Lafi. Hará todo lo que le pidan con tal de que no se revele la verdad. Por ejemplo, acusar a Israel y Florencio. Una vez liberado, intentará proteger a su madre y, enfrentando a las sospechas de Karen y de su familia política, responsabiliza a su cuñado y a su suegra de planear su secuestro y de ser cómplices de Israel. A quienes añade a este revoltijo una hipótesis adicional. La posibilidad de que Ezequiel fuese uno de los secuestradores de Cristina y Cristiana, y acaso también de Valeria, y de que la policía le hubiese traspasado su historia criminal a Israel a cambio de que cooperase en el montaje. ¿Pudo ocurrir realmente así? Insisto, estas no son sino ficciones en este contradictorio juego de verdades y mentiras entremezcladas. Poco antes de que se agote el tiempo máximo de arraigo, el abogado Jorge Ochoa visita a Florenz y le informa que alguien lo contactó para venderle un vídeo en el que se ve a Cristina en el centro comercial Perisur en las fechas en que supuestamente estaba secuestrada. Para obtenerlo habría que pagar 30 mil euros. Le dice una suma que ni ella ni sus padres tienen a la mano. A Florenz la situación le da mala espina y rechaza la oferta. Ochoa no vuelve a tocar el tema, pero a ella le queda la sensación de que su abogado no es un hombre de confianza. Cumplidos 88 de los 90 días que la ley conceda al ministerio público para arraigar a un sospechoso de pertenecer al crimen organizado, Fernández Medrano presenta sus conclusiones. Poco importa que testigos y víctimas se contradigan una y otra vez, o que recuerden sucesos que no han mencionado antes. Nadie se preocupa tampoco de investigar a los demás sospechosos. Fernández Medrano tiene una sola misión y está decidido a cumplirla a toda costa. A fin de cuentas, la ley solo le indica que debe asentar la probable responsabilidad de los acusados. En esta lógica, el 2 de marzo se reúnen en la misma causa criminal los secuestros de Cristina, Cristian, Valeria, Ignacio Figueroa, Roberto García, Margarita Delgado, Solmo Segal y Emilio Yafif. El día 3 se determina el traslado de Israel al reclusorio Oriente y el de Florencia a la prisión de Santa Marta a Catitla. Y el 4, Fernández Medrano, solicita al juez la orden de aprehensión contra Israel y Florencia, así como contra José Fernando Rueda Parra y Alejandro Mejía. Un mero formulismo, pues ninguno de los dos últimos será aprehendido. Por fin, el 6 de marzo de 2006, el Ministerio Público determina el ejercicio de la acción penal contra Israel y Florencia y los consigna ante la jueza Olga Sánchez Contreras, titular del juzgado quinto del Distrito de Procesos Penales. 8. El Golem. Una vez consignada ante la jueza Sánchez Contreras, la noche del 7 de marzo de 2006, Florencia es informada de la conclusión de su arraigo. Se viste de beige, el color obligatorio para los traslados. Y custodiada por varios hombres armados, aborda una camioneta blindada que la deposita en el patio de una inmensa construcción, bardeada con alambres de púas en un barrio de casas achaparradas y bastos descampados. En cuanto descienden del vehículo en el estacionamiento de Santa Marta, una guardiana la acompaña hasta su celda. La única forma de sobrevivir aquí es que te estés tranquilita, le indica la mujer, ordenándole que se refiera a ella como jefa. Un pequeño espacio tiene apenas un camastro y un excusado, separado del exterior por una reja, de modo que los internos permanezcan siempre a la vista de los celadores. La pedreste, versión mexicana del panóptico, por ejemplo, ella ya atendió y está tranquila. La jefa le señala a otra de las internas y Florence distingue a una mujer morena, delgada de cabello, arrebujado, ojos negros y vidriosos. Juana Barraza, mejor conocida como la mata viejitas. Detenida el 25 de enero de 2006 por haber asesinado a 17 personas, la mayor parte de ellas ancianas, que vivían solas. Florence es presa de un escalofrío. A partir de ahora, se verá obligada a convivir con criminales como esa mujer. Peor, será confundida con criminales como ella. Los primeros 80 días de encierro, Florence permanece en su celda, aconchada y temerosa, y prohíbe que sus padres y sus escasos amigos la visiten, avergonzada de que la descubran triste, desasosegada y vencida. El 9 de marzo, al mediodía, la prisionera es introducida con otras internas en una furgoneta, y tras un trayecto de baches y frenazos, es depositada ante las puertas del reclusorio oriente, la prisión baronil donde se encuentra Israel, y donde se concentran los juzgados federales. Maniatada y aturdida por el tracateo, atraviesa el túnel que conduce hacia los tribunales, con su asfixiante olor a orines, hasta arribar a la sala de audiencias. Juntos de nuevo, Israel y Florence encuentran unos minutos para intercambiar unas cuantas palabras. Es entonces cuando Israel decide revelarle a su exnovia la estrategia que ha planeado para la audiencia de esta tarde. Nadie más sabe lo que se apresta a hacer, ni siquiera su abogado. Tú sabes que esto es obra de Margolis, le susurra al oído. Y yo quiero decirlo, pero me da miedo lo que él pueda hacer contra mi familia. Estuve hablando con unas personas y me dijeron que la única forma en que puedo denunciarlo sin que me acusen de haber sido. Su cómplice es. Israel le narra entonces su excéntrico plan. Pero eso es absurdo, exclama ella. Nadie va a creerlo. Solo así puedo decir lo que sé de él sin correr peligro. Sus negocios turbios, su participación en otros secuestros, sus contactos con Afi. Florence no queda convencida, pero a su vez le pide a Israel que no, que cuente otra mentira. Mi abogado recomienda que neguemos que yo pase la noche contigo en las chinitas. Dice que si afirmo eso, nadie va a creer que yo no sabía nada. Pero Florence le contradice a Israel. Solo así puedes confirmar que esa mañana no había ningún secuestrado en la casa. Jorge Ochoa dice que es lo mejor. Le suplica a ella. Además, tú también vas a mentir. No es lo mismo. Yo lo hago para perjudicarlo a él, no a ti. Israel cayó unos segundos. De acuerdo, Florence, ¿qué tengo que decir? Su exnovia le cuenta la historia que ha preparado con su abogado para justificar que no pasó con él la noche del 7 al 8 de diciembre. Jorge también piensa que tú podrías declarar que llevaste a cabo los secuestros junto con Margolis. Se atreve a sugerirle a ella al final. Estás loca, está Israel. ¿Quieres que me declare culpable de algo que no hice? Por supuesto que no. Tú sabes que somos inocentes y la verdad terminará por salir a la luz. La historia de Israel es la historia de su voz. En televisión oímos una voz fleve apocada en susurros. La voz de un perro apaleado. Con esa voz reconoce su culpabilidad ante las cámaras. Amagado por la policía que acaba de torturarlo. Frente al ministerio público, su voz sigue siendo débil mientras recita de memoria un relato de secuestros lleno de contradicciones. Poco a poco esa voz comienza a alzarse. Frente a los peritos médicos, Vallarta se atreve a narrar el maltrato que sufrió. Luego, ante los investigadores que supervisan su caso, se arriesga a emplear un tono normal, más parecido al que lo caracterizó en el pasado. Y por fin, al comparecer ante el juzgado, levanta la voz no sólo para denunciar la tortura, sino para implicar directamente a quienes están. Detrás de cuánto le ha ocurrido. Frente a la jueza Sánchez Contreras, la voz de Israel por fin se acerca a hacer su voz. Declaración de Israel Vallarta 9 de marzo de 2006. No ratifico el contenido de la declaración ministerial que me ha sido leída, si bien las firmas que aparecen al calce son semejantes a las mías. El 8 de diciembre de 2005, aproximadamente a las diez y media, recogí a la señorita Florence en un lugar donde se comen alimentos rápido, sobre la carretera federal a la altura del kilómetro 28. Ella me llamó porque nos habíamos quedado de ver para terminar de entregarle sus muebles en su departamento. Nos vimos, ya que íbamos a almorzar algo rápido, ya que ella tenía que dirigirse a su trabajo, que comenzaba después de mediodía, y apenas nos daría tiempo de llegar al nuevo departamento. Y, como ya no alcanzó a llegar a mi casa, ya que descompuso el taxi en el que se dirigía a mi casa, una vez que la recogí, ya no desayunamos. En la carretera federal con rumbo a la Ciudad de México, a la altura del kilómetro 27, había un camión de gas que obstruía el paso. Detuve la marcha del Voyager, en el que transportaba los muebles. Varios vehículos particulares, sin ningún logotipo, me cierran el paso. Desentieron entre ocho y diez personas vestidas de civil. Una de ellas me dijo que pertenecía a la AFI, y que solo hacían una revisión de rutina. Revisan el vehículo, me solicitan identificarme. De mi cartera saqué mi credencial para votar. Al ver mi nombre, los agentes se comunican con claves. Ya abajo de la camioneta, me ponen una chamarra en la cabeza y me suben a otra camioneta, que tenía dos filas de asientos. En la parte trasera, una persona me acostó sobre sus piernas, sin dejar de golpearme en ningún momento. Me quitan las llaves de mi casa y un juego de llaves del departamento de Florencia, que me había prestado el día anterior para que pudiera entregarle sus muebles, así como mi cartera, en la cual traía 25 mil pesos. Un día antes en el banco había retirado una parte que iba a utilizar para diversos pagos. La camioneta va descendiendo por la autopista para entrar por viaducto Tlalpan. Al circular por calzada de Tlalpan, observé las estaciones del metro y llegamos al monumento a la revolución. En ese momento avanza la camioneta, no sin antes esposarme. Y a la persona que me había amenazado, se sienta sobre mi cabeza y me golpea con el puño cerrado. No dejaba de insultarme junto con tres personas más. Ese avance duró entre 5 y 10 minutos. Llegamos al que creo es un estacionamiento de un edificio grande. Me bajan, me quitan la chamarra, me vendan los ojos. Se me acercan más personas a las que dicen, este es. Me cargan unos cuantos metros y siento unas escaleras hacia abajo. Estando en un nivel inferior, me desnudan totalmente. Me quitan las esposas. Me vendan las muñecas por la parte de atrás, al igual que las piernas a la altura de las pantorrillas. Y una voz grave me cuestiona si sé de anatomía. Al tiempo que me golpean el costado derecho, haciéndome caer hacia atrás en un cartón. Eso se llama hígado, hijo de tu puta madre. Me tiró una cubetada de agua sobre mi cuerpo. Se sentó en mi cara y me puso un trapo húmedo con una sustancia que pudo haber sido acetona o algo semejante que no me dejaba respirar. Otra persona se hincó sobre mis rodillas, colocándolas encima de mis muslo derecho y de la pantorrilla, causándome dolor. Otra persona comenzó a arrojarme agua sobre la boca y nariz, provocándome asfixia. En tanto, otra persona sobre las plantas de los pies me puso un cartón y me golpeaba fuertemente. Con un palo de escoba en repetidas ocasiones, gritándome. Se pasaron de verga con un cabrón bien pesado y ya están pagados. En algunos lapsos de tiempo, que para ellos eran descansos, me recargaban contra la pared, sentado. Me ponían una bolsa de plástico en la cabeza y me tapaban con la mano, la boca y nariz. Nuevamente sentía puñetazos en el estómago y tórax, y patadas en las piernas y glúteos. Otra persona ponía sus botas a la altura del empeine de mis pies y dejaba caer su peso. Perdí la noción del tiempo. Escuché a otra persona quejándose porque la estaban golpeando. Gritaba que él solo había participado un par de veces y que solo platicaba con las personas. Haciéndose pasar por otro secuestro, por otro secuestrado. Y que eso lo estaba haciendo porque su papá era un ojete y desde pequeño humillaba a su mamá, a su hermano y a él. Sabía que el dinero su papá lo conseguía comprando mercancía de camiones robados y trabajando para otras personas interceptando llamadas. Y que él se había autosecuestrado porque necesitaba dinero y no tenía para el hospital de su esposa. Pero que se comunica con su patrón y que él arreglaba todo. Me levantaban momentáneamente la venda y me enseñaban diferentes fotografías. Me hicieron llenar una hoja tamaño block o esquela. No recuerdo si a cuadros o de raya que tenía una numeración y alguien me dijo que pusiera nombres zodiacales como Pisces o Sagitario. Y la otra hoja que era blanca ya venía con escritura de computadora. Parecía agenda porque tenía nombres y teléfonos y a un lado otros nombres. Me hacían escribir palabras como hermano o hermana, hijo, empleados, etc. En la otra hoja en blanco me hicieron escribir una numeración del uno al diez, del cien al mil, del cien al millón y repetir consecutivamente de uno a diez millones. Sobre mi pecho se cambiaba otra persona menos pesada. Era una mujer. También me insultaba y me sostenía la cabeza. Y al momento en que me tiraban agua sobre la boca. Y seguían con los golpes en las plantas de los pies con un pelo de escoba. Lograron introducir una parte de este palo en mi recto, causándome dolor, diciéndome que hiciera un trato con ellos para que pudiera irme junto con la francesa. Que a ella la estaban tratando igual que a mí, que tenía muy bonita ropa interior. A través de las vendas yo veía el contorno de personas altas a las que les decían, identifiquenlo bien, porque este puto va a pagar. La persona que yo escuchaba que gritaba y lloraba dejó de hacerlo. Y la mujer que estaba sobre mi pecho me decía, ya ves, pendejo, aquel ya pagó y ya se lo llevan. Acepta la propuesta que te van a hacer ya para que tu novia se vaya. Después acercó una persona junto a mí y con voz amable me dijo, mire Israel, te pasaste desde listo con alguien muy importante. Algunos de nosotros somos policías y algunos no. De que te van a chingar, te van a chingar. Ahorita va a venir una persona y le vas a decir que si tú no regresas a tu casa van a matar a unas personas. Una de las personas que iba en la camioneta en la parte delantera cuando me detuvieron recibió una llamada telefónica y me preguntaba por la combinación de mi caja fuerte que tenía en mi recámara. Y esta persona después de dar mi número de combinación le ordenó a la del otro lado del teléfono que cuando estuviera abierta la forzaran. La persona que estaba junto a mí me dijo, si tú haces lo que te dice tu novia se va. Yo acepté. Después de esto me vistieron sin quitarme las vendas de la cabeza y sin vendas de manos y pies me volvieron a subir cargando por las escaleras. Esta vez me subieron a una camioneta más grande y me...